Para nuestros televidentes de Conexión, información importante y en este momento nos acompaña Héctor Salgado, Secretario de Salud encargado. Héctor, bienvenido a Conexión y pues hablemos un poco más cómo se va desarrollando ese trabajo desde nuestra Secretaría de Salud, cómo van con los programas ya después de todo el tema de Exposivate. Gracias Milena, sí, para comentarle a la comunidad que pues afortunadamente la Secretaria Nubia Melo pues es una persona muy organizada, ya tenemos todos los derroteros y todos los objetivos, básicamente es hacer seguimiento para que se cumplan todo lo proyectado en cuanto a salud pública, al PIC, al Programa Municipal de Discapacidad y a la parte de atención en el Centro de Salud. Entonces básicamente estamos tratando de que no se presente ninguna contrariedad en todos los objetivos que ya se trazaron, se han marcado para este año. Se vienen actividades muy importantes por parte de la Secretaría, es así como ya se está haciendo la invitación a todas las mamitas para que inscriban a sus bebés, a los bebés saludables de nuestro municipio. Sí, se viene la actividad de bebés saludables, estamos haciendo las actividades con madres gestantes y lactantes también para el próximo sábado 12, si no estoy mal, el 12 de julio. También se está organizando el Festival Recreo Deportivo para el mes de entre septiembre y octubre de las personas con discapacidad y programando ya el segundo semestre que es un semestre que se va muy rápido y en el cual necesitamos impactar y hacer acciones que beneficien a la comunidad cibateña. Una Secretaría de Puertas Abertas para todos los cibateños. Sí, completamente, la Secretaría de Salud siempre ese ha sido nuestro lema de estar muy cercano a las necesidades de la población cibateña. Bueno, pues esa es la información que tenemos para nuestros televidentes en conexión. Ya saben, la Secretaría de Salud como siempre trabajando día a día en beneficio de todos y cada uno de ustedes.